¿Por qué tuvo que nacer en un pesebre? ¿Por qué siendo Dios tan rico se hizo pobre? ¿Por qué no hubiera lugar para el Señor? Vienen los reyes del oriente, su estrella piso allá en el cielo Vienen a ver al rey de reyes, que ha nacido en un pesebre Unos le cantan al pesebre, otros le cantan al pesebre Pero muy pocos se preguntan, ¿por qué nació en ese lugar? ¿Por qué tuvo que nacer Jesús ahí? ¿Por qué tuvo que nacer en un pesebre? ¿Por qué siendo Dios tan rico se hizo pobre? ¿Por qué tuvo que nacer en un pesebre? ¿Por qué tuvo que nacer en un pesebre? ¿Por qué tuvo que nacer en un pesebre? ¿Por qué tuvo que nacer Jesús ahí? ¿Por qué tuvo que nacer en un pesebre? ¿Por qué tuvo que nacer en un pesebre? ¿Por qué tuvo que nacer en un pesebre?